Hola, ¿quieres terminar tu bachillerato pero no tienes el tiempo suficiente? Eso no es problema, anímate a terminar tu bachillerato en CUEPA a tu ritmo. Con nuestro programa de bachillerato Flex Online tendrás el mejor y más divertido proceso de aprendizaje. Y lo mejor, cuentas con horarios flexibles, estudias una hora y media, cuatro días a la semana, y si perdiste una clase, no hay problema, la puedes ver mañana. A través de nuestra plataforma virtual, estudia de manera autónoma con actividades dinámicas y medios de 5 minutos. Además, en la plataforma podrás visualizar notas, revisar las estadísticas, realizar los talleres y evaluaciones, añadir comentarios y valoraciones a nuestros recursos. ¿Y sabes qué es lo mejor? Las sesiones siempre estarán en la plataforma para que no te pierdas ninguna. Nuestras tutorías se llevan a cabo en vivo y allí te encontrarás con tres momentos. El primero, espacio con el tutor para contextualizar y resolver todas tus dudas. El segundo, en este momento pondrás en práctica lo aprendido. Y finalmente, realizarás ejercicios para validar el conocimiento adquirido. Además, complementas tus estudios con talleres de formación para mejorar tu perfil profesional y académico. Durante todo tu proceso en CUEPA tendrás el acompañamiento de nuestro equipo académico, que te apoyará para terminar con éxito tu bachillerato. Este programa es para ti. No pierdas más tiempo. Matrículate ya.